Ahí haremos este límite para ello tenemos que reemplazar el que está acá debajo primero el menos 4 en los x primero acá menos 4 al cuadrado sería 16 ahora x es menos 4 con este menos sería más 4 16 más 4 20 y menos 20 0 similar debajo y va a quedar 0 0 sobre 0 entonces estamos en este caso así que como dice por acá vamos a factorizar. ¿Cómo factorizamos un término cuadrático? Con aspa simple pero aprovechando que al comienzo salió 0 0 bueno 0 sobre 0 aplicamos un truco primero el x el opuesto de menos 4 es más 4 ahora x por cuánto te da x al cuadrado por x más 4 por cuánto te da menos 20 por menos 5. Ahora debajo otra vez el mismo x y el opuesto de menos 4 también que es más 4 como acá hay x cuadrado también x por cuánto por x verdad ahora más 4 por cuánto te da menos 8 por menos 2. Eliminamos los que son iguales y reemplazamos en lo que quedó a ver arriba x que es menos 4 menos 4 menos 5 sería menos 9 similar abajo x es menos 4 con el menos 2 sería menos 6 menos menos con menos se eliminan. Y simplificamos sacamos tercia 9 entre 3 3 y abajo 6 entre 3 2 ya está simplificado. Respuesta Respuesta